¡Hola suiteros! Para los que no me conozcáis, yo soy AdaSweet y os invito a que os suscribáis al botón de aquí abajo que pone suscribirse y que le deis al botón de la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Hoy me voy a ir de compras con Kaeli porque quiero comprar ropita para los bebés rebón que está renaciendo mi madre. Aquí está Martín, que es el kit Jack, que en un ratito voy a grabar su envío porque se va hasta Estados Unidos para conocer a su nueva mamá que se llama María. Por aquí también está Nimue con esta preciosa diadema y Aine tomando un pequeño biberón. Kaeli está dormidita pero la voy a levantar ya y a vestirla para irnos de compras cuanto antes. ¡Suscríbete al canal! Este es el conjunto que le voy a poner. Hoy hace muchísimo calor así que va a llevar esta camisola que le vale de vestido con unas braguitas de crochet que le hizo mi abuela. Como veis le queda genial. Ya estamos aquí en el centro comercial. Estoy en Madrid en un centro comercial que se llama Sanadú. Antes de ir a las tiendas nos hemos sentado a desayunar. A Kaeli le di el biberón antes de salir de casa pero nosotras no habíamos desayunado aún así que como podéis ver estamos mi madre, Kaeli y yo con Noelia del canal Noelia Bebé Rebón. Y como no su Bebé Rebón Candela que fue renacida por mi madre con el kit Vito de Lisa Mars. ¡Suscríbete al canal! Hemos entrado a Primark y os voy a ir enseñando las prenditas que más me van gustando. Algunas de estas prendas las he comprado para ponérselas a los bebés que vamos a enviar a los que le han encargado a mi madre. Así que no sé si compraré algo para Kaeli, para Neo o para Nimue. Pero intentaré buscar algo para ellos. Estas zapatillas que tiene Noelia son preciosas. Le quedan perfectas a Candela. Por cierto, tenéis que ir a su canal que es este que os estoy dejando por aquí arriba porque ella también ha grabado este día de compras y lo subirá a su canal. Bueno, sí, Teros. A mí esta tienda me encanta y nunca sé por qué decidirme porque es todo tan bonito. Mirad, mi madre está probando a Kaeli este peto vaquero. ¿Qué os parece? ¿Está guapa con este estilo o no? ¿Está guapa con este estilo? Bueno, pues nos vamos a ir ya con esta bolsa enorme de ropa y Noelia también se viene con nosotras con su E.D. Candela y con su otra bolsa que también está llena de ropa. Por cierto, para los que no sois de España o no conocéis Madrid Sanadú, este es un centro comercial con muchas tiendas y sitios donde podéis comer. Pero sobre todo, es un sitio donde la gente puede venir a esquiar o hacer snow en cualquier época del año porque tienen una pista con nieve artificial. Es la primera vez que traigo a Kaeli aquí y le ha encantado. Kaeli aquí y le ha encantado. Ya llegó la hora de irse a casita porque llevamos toda la mañana por ahí y ya estamos cansadas. Kaeli aquí y le ha encantado. Kaeli aquí y le ha encantado. Kaeli aquí y le ha encantado.